Y le agradezco a Chuy que me cumpla lo que me prometió anoche, que sí me tomaba la llamada, que sí nos llamaba, y aquí lo tenemos en Sin Censura. Chuy, pues ahora sí que felicidades. Muchas personas no entienden cómo te estamos felicitando. Si el que ganó el mayor porcentaje fue el alcalde Rame Manuel, no entienden tal vez lo histórico de esta segunda vuelta electoral, Chuy. Se los voy a explicar. Primeramente, muchísimas gracias, Vicente, por poner a mi disposición los micrófonos de la emisora, a todos los radioescuchas, a toda la gente que sintoniza este programa. Muchas gracias por la visión, por la confianza que ustedes tuvieron en permitir comunicar mi plataforma, mi candidatura. Ayer fue un gran triunfo, es un paso, no hemos logrado el triunfo completo todavía, pero déjame explicar lo que sucedió. Fue la primera vuelta donde los candidatos que compiten para la alcaldía pudimos contender en las urnas, y el resultado sí fue que el alcalde ganó una pluralidad del voto, pero no una mayoría. Para ser electo alcalde se requiere ganar el 50% del voto más uno, esta es una mayoría, no lo logró. Y esto es muy significativo, porque aunque él recibió más votos que yo, no recibió una mayoría. Esto resulta en ahora una contienda cara a cara entre el alcalde y Chuy García. Esto va a decidir quién va a ser alcalde de la ciudad de Chicago. Hay que reconocer que la importancia de los acontecimientos de ayer fueron que ganamos en contra de una campaña que gastó casi 14 millones de dólares contra solo un millón y medio aproximadamente que recaudó nuestra campaña. Fue un triunfo para la democracia, fue un triunfo de la gente trabajadora, de la gente ordinaria, de la gente de los vecindarios en la ciudad de Chicago. Es el significado. Si ven los reportes de la prensa nacional, como el periódico New York Times, muchas otras publicaciones, los medios nacionales también, pueden apreciar lo que significan estos acontecimientos. Oye, oye, ayer le comentaba a Meron Brooks del Canal 5, que me entrevistaba en el análisis de la jornada electoral, que ganó el que debía de ganar, no tú, sino el residente de Chicago, la persona que sale a votar y que dice, mi voto es tan importante como el del millonario que apoya al alcalde Rame Manuel. Así es, lo dijo correctamente. Ayer se aniveló el panorama, por primera vez la gente común, la gente ordinaria, pudo triunfar, pudo resistir el esfuerzo de los billonarios y millonarios de apoderarse nuevamente de la ciudad de Chicago. Es un gran triunfo por la democracia, por la gente trabajadora, y esto avanza el debate hacia una segunda vuelta. Eso es bueno para la democracia y la gente que muchas veces se siente aislada de la política. Oye, te esperabas el 35, 36% del voto, porque cuando viniste a los estudios, Chuy, tú hablabas del veintitantos, el treinta, te decía yo. La gente respondió positivamente a nuestro mensaje. Y yo sentí que después de los debates y después de que la gente vio la propaganda del alcalde, rechazó esas tácticas y esos esfuerzos de campaña negativa que buscó marginar mi candidatura. Oye, platicaba con la gente que después de bajarte del templete de un discurso electrizante, de decir yo soy el del pueblo y Rame Manuel es el de los intereses especiales, que estoy de acuerdo contigo. Recuerdo que me agarras del brazo y me preguntas, ¿y ahora qué dirá Luis? Haciendo referencia a Luis Gutiérrez. Y yo te dije, pues que ya se la persignó. ¿Qué más va a decir Luis Gutiérrez? ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos, Chuy? Tantas cosas, me imagino, Luis Gutiérrez, el alcalde. ¿Qué pasaba por la mente de Chuy García? Pues mira, sinceramente, Vicente, yo estaba recordando que llegué a Chicago hace 50 años en el mes de febrero. Entonces, eso es lo que más me impactó el triunfo de ayer, que una persona que emigró del estado de Durango llegó a los 9 años de edad a la ciudad de Chicago, al barrio de la calle 18, Pilsen, y que 50 años después de esta enorme ciudad, esta ciudad de gente trabajadora, le permitió a ese niño inmigrante convertirse en un candidato formidable para la alcaldía de la ciudad de Chicago. Solamente en Chicago y solamente a la gente trabajadora. Así que significa mucho para mí. En realidad no pensé tanto en el alcalde ni en Luisito. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer. Tenemos mucha confianza en el pueblo y por eso triunfamos ayer. Ya le escribimos el script a Luis Gutiérrez para cuando chapuliné para tu lado. El alcalde tiene pantalones, pero me gusta más el bigote de Chuy. Y ganó el bigote. Oye, viejo, y con esa me despido porque tengo aquí otra gente que necesita de mi tiempo. Pero un abrazote, muchísimas gracias y continuamos la charla.